Ahora un grado de avance muy importante en todos los tramos de la circunvalación de Rafaela, en todos los tramos del ingreso aquí en Sunchales. Y bueno, el tramo licitado hoy, la salida de la variante desde Rafaela hasta Aliva, unos 16 kilómetros, que esperemos que en el menor tiempo posible también ven en obra ese tramo. Pero sin duda una tranquilidad de la respuesta positiva a nuestros pedidos de parte del Gobierno Nacional, del Ministro Catopodis, del Presidente, en priorizar la asignación de recursos para la Ruta Nacional 34, para la Ruta Nacional 33, es decir, que Santa Fe tenga en sus rutas nacionales una inversión importante como merece. Toda la obra vial no debería llevar más allá de mayo como finalización. Lo que queda es todo el corrimiento de los servicios, es decir, las torres de iluminación, de columnas de iluminación y demás que, por el ensanche mismo y por donde va la traza, obliga a esos corrimientos. Son corrimientos importantes a realizar. Pero el grueso de la obra está, y creo que cientos de rafaelinos con moto, bicicleta y demás la pueden recorrer, sobre todo los fines de semana, pueden ver el grado de avance importante que se tiene. El deseo es que sobre mitad de año, ojalá en los próximos meses, podamos ya tener otro tramo importante habilitado. ¡Suscríbete al canal!